Muy buenas a todos, soy Jerry y bienvenidos un día más acá en otro capítulo del Let's Play del DLC de The Last of Us, capítulo 4 o 5, no sé cuántos llevamos ya, pero bueno, en fin, continuamos, conseguimos ya las medicinas, tenemos que llevárselas a Joel y vimos el flashback del pasado, se terminó justo en la parte en la que los necromorfos, perdón, los infectados por Cordyceps encontraban a Ellie y a Riley y las atacaban y pues pegó el corte y ahora estamos aquí llevándole las medicinas a Joel, Joel, madre mía tío, estoy grabando esto por la noche, estoy cansado, no sé ni lo que digo, pero bueno, le tenemos que llevarle las medicinas a Joel y nada más, vamos allá, habíamos conseguido mucha munición, el arco y por aquí tenemos unos cuantos amiguetes. vale como sabemos que están aquí exacto y venga, bueno, cargaas alguno porgo venga, venga, va, cargáos alguno, porfa t y tú, WTF vengala 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 vasforz val, como si Están peleando todavía Vale, he fallado ese, pero bueno Este tío, ¿de dónde cojones ha salido, tío? Literalmente, ¿de dónde cojones ha salido este tío? Tú dime que me puedo curar ya, por favor Por favor Sí, gracias, gracias, tío A ver, nos queda ¿Nos queda solo este tío? Puede ser, porque creo que ha dicho Se han muerto todos los infectados Bueno, en cualquier caso Si me queda solo un tío, le puedo pegar un tiro Ah, no, mira, mira, mira Bueno Vamos a intentar hacerle Mientras le por atrás con el cuchillo Si ahorramos Munición Vamos Sal de tu escondite Vamos ¿Cómo mola, tío? El maldito cuchillo En serio ¿Cómo mola? También flipante Que una chavala como él Se posara así Un cuchillo, ¿eh? En plan Lo flipas Vale, 15 balas Vale Vale, vale Vamos bien, vamos bien ahora Joelito ¿Dónde estás? Big Horn Vale Vale, aquí, aquí Era aquí Esta estatua Aquí es donde estaba La tienda La tienda de las muñecas La farmacia también Si os acordáis Ahora está todo cerrado Vale, sí Y vinimos Vinimos por aquí Sí, sí Está aquí Aquí abajo Vale, vale, vale Uy Cuidado Poco a poco No jodas, tío Van a cogerlo Tengo que hacer algo Rápido Puta puerta Eli, tienes que hacer algo Ahí está Joder Tengo mucha munición Cabrones Dame mi flecha Por favor Vamos a darle con La botella Este What the fuck Vaya castaña Me ha pegado Ese, tío Pero si te he dado En la cabeza En la cabeza Tío En toda la cabeza Te he dado Hostia Me ha jodido Ese tío Por la espalda Me ha jodido Mucho Vale Vale Cristales Cuidado Cristales Cuidado ¡Vamos! ¡Arde, capullo! ¡Arde tú, cabrón! ¡Arde tú, que te he dado en toda la botella, tío! ¡Te he explotado la cara, hijo de puta! ¡Dios, tío! ¡Qué horrible morir quemado! ¡Se ha quedado bugueado, tío! ¡Sí, tío! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo hacer una granada, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, tío! ¡Ojo, fusil de caza, eh! ¡Va a tu boca! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! Joder, chaval, tío Vamos, vamos, vamos Me cago en la puta, tío, asquerosos En todo el puto cerebro, tío Si queda alguien vivo, que no se le ocurra darme una sorpresa Acabará como sus amigos, ¿me oís? Sí Vamos, tío Madre mía, esta parte, tíos Tíos y tías, eh La fucking masacre Es muy jodido, en plan, este DLC Me da sensación que no lo han hecho, en plan Para que sea muy jodido hacerlo en sigilo Mira esta sensación Aquí durmiendo, tío Vamos Vamos, vamos No, tío Ah, es esto Vamos, vamos Vamos, vamos Corre, corre, corre Venga Estamos bien, estamos bien Venga, venga, venga Vamos 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 No Madre mía, tío Venga Creo que está claro Eli Eli, tu brazo No No, 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 no Es la chica de su historia, su amiga No pasa nada Lo he hecho antes Soy una experta Casi Tú tranquila ¡Joder! 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 Ahí hay más cosas que puedes romper ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que hay dos opciones Opción uno Es la vía fácil Rápida e indolora Esta no me gusta mucho Dos Luchamos ¿Luchamos? ¿Por qué? Nos convertiremos en esas cosas Ya deberíamos haber muerto de mil formas Y hay mil formas de morir antes de mañana Pero luchamos Por cada segundo que podemos pasar juntas Sean dos minutos O dos días Eso es nuestro Y no quiero perderlo Mi voto Esperemos Podríamos Ponernos poéticas y perder la cabeza juntas ¿Cuál es la opción tres? Lo siento Venga Larguémonos Larguémonos Pues un DLC muy chulo la verdad O sea Tampoco Excesivamente largo Evidentemente es un DLC Me lo he pasado en una tarde Muy divertido Si te apetece en plan Pues Lo que yo En plan Lo que os he dicho Si te apetece básicamente Revisitar el juego Volver a jugarlo En plan Volver a Experimentar lo que es Las mecánicas de The Last of Us Y la historia Lo que me hubiera gustado Ver exactamente Que es lo que sucede En plan Porque Quería saber si es Ellie la que mata a Riley Si se separan Riley Se transforma Y no se vuelven a ver O que es lo que sucede Pero Le he dicho la frase Que Ellie le dice a Joel Al final del juego Lo de Volverse poéticas Y Perder la cabeza juntas Y bueno En fin Nada más Tampoco es nada especial Nada espectacular Simplemente eso Si os apetece Volver a jugar este juego Está bien La verdad Está guay Si no os apetece No os perdéis nada Tampoco Porque No te explica nada Que casi nada Que no sepas ya Gracias a la historia principal Lo único Pues bueno Que Ellie es lesbiana Obviamente Y Y bueno Pues por eso Justifica que en el siguiente juego Pues Que tenga ese rollo Con esa chica Aunque no se si es bisexual O lesbiana Bueno Supongo que es lesbiana Pero bueno Esto lo único Que me ha dejado con ganas De ver Bueno De jugar al siguiente juego De Last of Us 2 Porque hay gente que dice Que bueno Que solo han cargado un poco La historia y tal Yo ya lo veré A mi Decir que Se han cargado Una historia Por Que la sexualidad De un personaje No sea heterosexual Me parece subnormal La verdad Pero en fin chicos y chicas Hasta aquí este DLC De De Last of Us Espero que os haya gustado Yo como os digo Me lo he pasado muy bien Está guay Pues si queréis hacer eso Que es lo que he hecho yo Revisitar un poco el juego Si lo echabais de menos Y Bueno Para darle un poquito más de forma A la historia de Ellie Antes de De conocer a Joel Así que nada más Chicos y chicas Soy Jerry Yo me despido Nos vemos en próximos vídeos De Rainbow De un Let's Play De lo que sea Voy a esperarme a ver Si hay alguna cinemática final O algo Y si no pues Me despido Os deseo un buen día Adiós